Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es de Bakuman 6 de Norma Editorial, que se llama Imprudencia y Tenacidad, el dibujo es de Takeshi Obata, el guion de Sugumioba, bueno ya sabéis que son los mismos autores que Death Note, y bueno como siempre os voy a leer las synopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, todo parecía el viento en popa, sin embargo, Saiko cae enfermo por exceso de trabajo y la serie corre grave peligro. Sujin llama a Zuki y le pide que le pare los pies a su compañero, que insiste en seguir trabajando desde su cama en el hospital. Por otro lado, sus compañeros rivales se ponen furiosos ante la radical decisión que toma el editor jefe. Bueno, a mí es un libro, un libro, una serie, un manga, como lo queráis llamar, que me está encantando, que nos va demostrando también que el mundo manga es cada vez más duro, que para ser, que tienes que ser tenaz, que para lograr ser famoso tienes que esforzarte hasta más allá de tus límites. También es verdad que hay muchos que no lo harían y nuestros protagonistas sí que siguen adelante. También vemos cómo se van desarrollando sus relaciones. Quizás en este libro nos vemos más cómo se relaciona la relación de Saiko y mi hijo, que hasta ahora no se veían. Y aquí en este libro se ven durante un rato y vemos cómo van avanzando y cómo ellos se van conociendo mejor. También decir que debéis leer los anteriores para poder entender este, porque si no, no vais a entender nada de por qué los personajes han llegado a este punto. Con lo cual, totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.